Música 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 Bueno, quisiera saber que es Lima para ustedes Lima es una ciudad milenaria, es una ciudad que tiene vestigios de presencia humana de más de 10.000 años, en Ancón lo puedes ver, y ahora vemos también en San Antonio de Huachipa como hay un templo precerámico que se está descubriendo y se está poniendo en valor de más de 4.000, cerca de 4.000 años, o sea, Lima tiene una presencia histórica muy importante del hombre transformando y viviendo con la naturaleza en sus Los tres valles de los tres valles. Lima es una ciudad milenaria, es una ciudad de culturas, porque con el proceso de migración tan importante que hemos tenido, no solamente tenemos una historia muy arraigada en el pasado, mucho antes de que fuera fundada, entre comillas, por los españoles, y de todas las vítimas, no solamente tenemos un país, sino tenemos una presencia de todas las partes de todas las partes de nuestra costa, de todas las partes de nuestros Andes y nuestra sierra y de nuestra Amazonía. Por lo tanto en Lima se hablan todas las lenguas del Perú, en Lima se celebran a todas las mamachas del Perú, en Lima hay procesiones de todos y bailes y danzas que los puedes encontrar en todos los lugares, en los cerros y en las laderas vas a ver a los niños y a las niñas como tú bailando los bailes de todo el Perú. Por eso decimos que Lima es una ciudad milenaria, es una ciudad de culturas, es una ciudad emprendedora, es una ciudad muy potente y es esa ciudad en la que tú estás como niña defendiendo dentro del colectivo COI y de Lima Norte el patrimonio. Y te voy a contar una historia, hace muchos años trabajaba yo en Lima Norte y trabajaba con jóvenes como tú y decidí hacer un concurso que se llamaba la historia gráfica de mi barrio. Y los chicos pusieron a investigar su barrio COI que eran chicos de Año Nuevo, eran chicos del progreso en Carabahillo y en dos de las historias que fueron presentadas los chicos pusieron la cultura COI como parte de su historia. Desde ese momento, hace tantos años, los niños y los adolescentes se compraron el pleito de descubrir que su identidad está muchos años atrás arraigada y que es parte de su orgullo. Por eso estoy muy contenta de que ustedes estén en la ciudad. Este patrimonio, defenderlo de invasiones, de tráfico de lotes, es una de las actividades criminales más serias que hoy día tenemos en la ciudad. Y tenemos amenazas permanentes de invasión en sitios históricos al patrimonio arqueológico y hasta ahora no tenemos de parte de la Policía Nacional una unidad especializada en la investigación criminal y el control de quienes trafican colotes que son una amenaza permanente. Por eso tenemos que hacer una unidad férrea entre el gobierno nacional, los gobiernos locales, tanto provincial como distrital y la comunidad. Pero no podemos dejar que cada vez que Pachacama va a venir el 15 de julio o las fiestas de fin de año...